Hablar de salud mental, estamos considerando que no solamente tenemos que hacer referencia a la salud física, sino a aquellos factores que involucran las emociones, los pensamientos y que se van a ver reflejados en nuestro comportamiento. Entonces, la salud mental es un elemento fundamental en el desarrollo del individuo porque gracias a estos pensamientos podemos adaptarnos a las condiciones externas, podemos actuar, podemos integrarnos a la sociedad y bueno, nos ayudan a nuestra integración a la sociedad en general. Porque a partir de la pandemia, personas que tenían alguna alteración, algún problema con la salud mental, se detonaron, se detonaron esos problemas, pero también nos ayudó en el sentido de que se reconoce más la importancia de la salud mental. Es algo que se le dejaba de lado, se le escondía, había muchos prejuicios y bueno, a partir de la pandemia se detonaron situaciones a nivel mundial, con todas las edades, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y actualmente, bueno, lo que se pretende es que se le dé la importancia que realmente se requiere para la salud mental. La pandemia ayudó a reconocer que la salud mental tiene que ser importante. Sin embargo, la pandemia también detonó muchos factores, muchos problemas en la salud mental. Durante mucho tiempo, los jóvenes en casa simplemente prefieren guardarse la información, prefieren omitir cómo se sienten ante alguna situación, algún problema que estén viviendo ellos de manera cotidiana o en familia, lo omiten porque en ocasiones suelen ser hasta regañados. Entonces, la salud mental es importante reconocerla como un derecho que tiene que ser atendido. En casa es el primer espacio en donde podemos identificar cuando hay problemas de salud mental y de ahí canalizarlos a instancias, atenderlos, no dejarlo pasar. Los jóvenes actualmente ya no se guardan lo que sienten, lo manifiestan y yo sé que es difícil para muchas familias escuchar lo que están sintiendo sus hijos, sus hermanos, pero es necesario, no podemos seguir más tiempo guardando estos elementos que nos hacen sentir mal. En el departamento de psicopedagogía organizamos actividades, además de las sesiones individuales que podrían ser, actividades grupales, actividades masivas, como estas ferias, talleres también tenemos, publicamos información en las redes sociales, en los órganos informativos de los planteles, de igual manera en la gaceta. Entonces, buscamos como diferentes medios de poder llegar a los jóvenes y orientarlos sobre estas situaciones que ellos puedan estar viviendo. Cada plantel tiene el departamento de psicopedagogía y en estos espacios es donde reciben atención. Ya les indicarán en qué cubículo, en qué lugar en particular. La trascendencia del Día Mundial de la Salud Mental es que hagamos conciencia sobre la importancia que tiene en nuestra vida. Necesitamos atenderla, necesitamos permitirnos sentirlo y expresarlo, no omitir lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, no guardarlo. De verdad es que a veces pensamos que somos los únicos que estamos pasando por una situación difícil y somos muchos. El departamento de psicopedagogía los va a invitar a sus actividades. Se publican en diferentes lugares, en medios, en redes y la intención es que los alumnos se acerquen. Si los alumnos no se acercan pero tienen algún conocido que requiere, ellos como sus amigos pueden acompañarlos. De verdad, el acompañamiento de nuestros pares es muy importante para poder acudir a la atención. No tengan miedo de acercarse, de buscar apoyo. A veces nos sentimos solos, no estamos solos. Aquí en el colegio realmente nos preocupamos por su salud mental. Organizamos estas actividades para los estudiantes, para los docentes también que llegan a pedirnos apoyo, para los tutores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!